La audiencia de televisión 33, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Una vez más, anteúltimo programa, ¿eh? Próximo sábado, la gran final de este año de show de Rolly TV. Octava temporada. No, es la emoción que la quiero ver ya. Hasta marzo del año que viene, primer sábado, arrancamos con la novena temporada del año que viene, ¿eh? Cortala que es muy largo, poné música, como dice mi amigo Beto. ¡Espere! Hoy especial mujeres, la verdad tenía para que vengan hoy seis chicas, pero bueno, todos con show, con sus problemas, alguna que se me quedó por ahí, bueno. Lamentablemente, bueno, pero cumplieron, chicas, por lo menos tengo ahí tres, cuatro cantantes hoy, así que bueno. ¡Dale, ponelo! Me complace, disfruto acariciarte, ponerte a mí. Check it out, yeah, D.F. La mami del género. Es escalofriante. Es escalofriante. ¿Qué boca? Yo soy de boca. Sonreí. Ah, ah, ey. Disfrutaba amarte, poder contemplarte cada mañana, antes de levantarte, besarte, acariciarte. El cuerpo parte por parte, me sentía el Picasso de terrible arte. Hablarte al oído y así confesarte, que este amor me quema como si estuviera en Marte. ¿Hay algo más? Tiene los ojos celestes, la mirada que sueño. Ama las cosas que amo y por eso te quiero. Tiene su cuerpo perfecto, la ternura en la cara. Si él se me acerca a mí, solo quiero amarlo. Me siento violado por su música. ¿Usted canta como los dioses? Bueno, llegamos al triste final de este anteúltimo programa hoy. Pocas chicas, pero cumplimos con la gente, con Televisión 23, con la audiencia. Es la verdad, así estamos acá. Me vinieron tres chicas y para mí es lo más grande que hay, que me hayan cumplido por lo menos. ¡Qué sincero! Porque las demás tuvieron sus problemas y bueno. Acá estamos para brindarle lo mejor a lo que es la Televisión 23. En este especial mujeres. Somos pocas chicas, pero lo mejor para toda la audiencia de Televisión 23. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es una marca registrada de la Televisión Argentina. Llegamos al triste final. No, porque está con los artistas ahí. Con tristeza, a mí llegamos el final de este año. Pero no es triste final. Pero nosotros cuando nos vayan con la redacción. Bien arriba. Lo plantaron, tres cantantes lo plantaron y estaban muy abajo. Sí, especial mujeres. Convocamos a una chica y se nos quedaron por ahí. Eran seis especial mujeres. Ojo que Rolly, viste, es convocante, pero viste hoy en día el viaje, pagarme un taxi. Pero Beto dijo octava temporada. Octava temporada. ¿Cuántos programas llegan? ¿Hizo más programas que Bowman en toda la carrera, que se va y viene, se va y viene? Sí. Sí, quintuplicó a Bowman en duración. Pero no se echaron, claro. Siempre están abajo, eh. A Horacio le gustó la tanguera, eh. Mirá, Rolly no es Enrique Pinti, vamos a decir. No es como... Estaba pinchadito. No, tranquilo. Pero te arrancamos, Rolly. ¡Vamos, Rolly, vamos! La primera chica que cantó, muy, muy bien, la debían traer a los talentos. Un músico urbano. Horacio urbano. La señora, ¿cómo se llama la señora? Despechugada. La tía Marilu. La tía Marilu. Sí. Un estilo tetamán, diría. O sea, tres estilos. Y la tanguera, Horacio, se murió con... Sí. Era María Graña. Cacerón de Texas. Te emocionaste cuando viste a la tía. Sí, te emocionaste. Se te empiantó un lagrimón. Ahora, es raro el público que apunta al programa, ¿no? Porque es una tanguera. Va de la música urbana a la cúmpe. Está bien, viejo. Se marea. Vamos, Rolly, vamos, que te esperamos el año que viene. Ahí está. Se marea mucho eso. En marzo vuelve, no te preocupes. Me vuelve. Y hasta marzo. Che, que lo cuida en el verano. Parece el polaco. Jeringa, ahí fue jeringa. ¿Por qué le dicen jeringa? Adivina. No preguntes tanto. Enfermero no es. No preguntes. Bueno, el Black Friday... Seguiré.